¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran el último audio de Edwin Arrieta antes de fallecer. Vamos a ver de qué se trata. No vamos a escuchar el audio, no vais a mentir. Me gusta decir las cosas desde el principio. Nos van a transcribir qué es lo que dijo en ese último audio y sobre qué tema era. Si era sobre Daniel Sancho o era sobre otro tema, ¿vale? Así que me acabo de encontrar con este noticiero, vamos a reaccionarlo. Pero sí, lo que sí sé es que el audio no está, ¿vale? Pero está la transcripción que la he visto. Bueno, el último audio de Edwin Arrieta muy enfadado antes de morir presuntamente a manos de Daniel Sancho. El caso de Daniel Sancho sigue dando de qué hablar. Y desde 4 al día han revelado la última conversación de Edwin Arrieta. Mantuvo con uno de sus pacientes tras recibir una denuncia por supuesta mala praxis, ¿vale? El caso de Daniel Sancho ha acusado de asesinar a Edwin Arrieta. Ha dado la vuelta al mundo, como bien sabéis. El hijo de Rodolfo Sancho, que esto es algo que recalca mucho lectura porque le gusta el amarillismo, pero bueno. Y de Silvia Bronchalo se encuentra en prisión. Y las informaciones que llegan desde Tailandia evidencian que el joven se encuentra en una posición muy complicada. La verdad que sí, lo tiene todo en contra y cada cosa que sale casi es peor, ¿no? Ya lo de gollar lo vivo, pues yo creo que mejorar no puede mejorarlo. Diría todo lo contrario. Creo que empeora su situación con respecto a una posible rebaja. Yo creo que prácticamente sería casi imposible que le rebajen la pena que pidió la policía. La policía del país asiático ha asegurado que el cirujano plástico se defendió a mordisco tras protagonizar una violenta pelea con el chef. Nos han dicho la policía esta mañana que la pelea entre Sancho y Edwin fue feroz. Y mucho más prolongada de lo que pensábamos, nos cuentan que se dieron varios puñetazos y que Arrieta se defendió mordiendo el brazo de Sancho, dejándole una herida muy visible. Ha contado Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia para Antena 3. Sin embargo, desde 4 al día ha revelado un contenido inédito de Edwin antes de perder la vida y se han podido conocer los últimos movimientos del médico. El último audio que mandó Edwin Arrieta antes de su muerte. Tal y como se ha mostrado desde 4 al día en exclusiva en el audio, se puede escuchar a un Edwin Arrieta muy enfadado después de que una de sus pacientes se haya quejado por supuesta mala praxis. Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas para trabajar que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacan eso? La loca de mierda esta que me tiene harto. En mala hora accedí yo a operar a esa paciente. Se puede escuchar al colombiano muy alterado. Ojito, ojito. Bueno, entiendo que estos son audios privados, que son gajes del oficio. No sé si mala praxis o no. Yo ya eso no soy quien para determinarlo. La actitud evidentemente no es la mejor, por supuesto. Marta Rodríguez, reportera del programa, ha querido explicar que Edwin Arrieta, antes de poner rumbo a Tailandia, fue denunciado por una de sus pacientes. En estos audios le escuchamos hablar de esta paciente que habría denunciado por esta mala praxis. Lo lógico es que este enfado sea por esta denuncia. De esta manera se ha vuelto a poner en duda la profesionalidad del colombiano, al que muchos consideran una inminencia en su trabajo. Su entorno nos cuenta que era muy buen profesional, pero estas pacientes sí que han puesto denuncias, si él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales. Creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado con su familia, habló el día anterior. Y esta sería un poco la última conversación que tuvo. Yo, en mi opinión, antes de continuar, en mi opinión sí que es cierto que esto se va un poco de madre. Es decir, independientemente de que fuera mala praxis o no, de que fuera un gran cirujano o un tramposo, vamos a llamarlo así, yo creo que después de lo que le ha pasado a Edguiñarrieta, yo no estoy diciendo que no denuncien ni que de esa denuncia se quede en el aire, porque al final, bueno, si no recae el peso sobre él, que recaiga sobre la clínica o el hospital, ¿no? Pero sí es cierto, y que pague lo que tengan que pagar si ha hecho una mala praxis, pero sí es cierto que sacar esto ahora, para mí, es amarillismo. Aquí ya se escapa un poco que sí, que yo te hablo de cotilleo y te hablo de actualidad. Pero a lo que me estoy refiriendo, mi crítica va en que ya esto se escapa un poco, es a lo que iba Fran Cuesta, ¿no? Las televisiones están deseando buscar más esta mierda, y nunca, mejor dicho, la loca de mierda esta que me tiene harto, como pone ahí en la pantalla, van buscando más este cotilleo, más que esclarecer los hechos, ¿no? Y es una lástima al final, porque el periodismo no se puede mezclar con el cotilleo, o al menos si lo vas a mezclar, hazlo con gente que entienda, y no metas estas cosas. O sea, a mí el pasado de Edwin realmente, si está judicializado y tal, a mí no me dice nada, porque al final él ha sido el asesinado, presuntamente por Daniel Sancho. En tal caso sería Daniel Sancho el que sí me interesa su pasado, pues porque al final queremos saber qué hilo conductor podría haber entre su actitud de joven y esos altercados que han salido a la luz con lo que ha hecho, eso ya sí me puede cuadrar un poco más, ¿no? Pero el pasado de Edwin Arrieta, si ha tenido una mala praxis en su trabajo, sea como cirujano, como embalador de carne, o como lo que sea, realmente poco dicta de lo que queremos saber, ¿no? Bueno, el resultado de la autopsia de Edwin Arrieta, los agentes de Tailandia han sacado a la luz los detalles más reveladores de la autopsia de Edwin Arrieta, unos informes en los que se ha podido saber que el colombiano habría muerto degollado por Daniel Sancho, un hecho por el que el hijo de Silvia Bronchalo se ha quedado completamente en shock. Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia, primero se pelearon, según las pruebas en el lugar del crimen, Daniel le dio un puñetazo, luego al doctor Arrieta se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Daniel Sancho comenzó a cortarle el cuello, según los forenses. La razón por la que Edwin Arrieta quiso desvincularse de los amigos de Daniel Sancho no hay duda que entre Daniel y Edwin existía una relación sentimental, un romance marcado por grandes altibajos, y razón por la que el doctor quiso romper todo tipo de lazos con el círculo más íntimo del chef, a pesar de lo integrado que supuestamente estaba, no se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja. Se puede leer en uno de los mensajes que el colombiano mandó a una tercera persona a través de su WhatsApp, como ya le comenté, quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja, de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España, ya para septiembre realizamos todos los trámites, es decir, todos estos mensajes al final que determinan que había algo más que una relación de amistad, ¿no? Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, ha roto su silencio sobre esta filtración y ha asegurado que son palabras que tienen una gran relevancia para la investigación, no sé quién ha filtrado estas conversaciones de Edwin, pero es una información que tiene mucha importancia, estas conversaciones tienen que formar parte de la investigación, son datos cruciales, claro, para la defensa le viene muy bien, porque digamos que corrobora un poco la versión que dio en primera instancia Daniel Sancho sobre esa jaula de cristal en la que la tenía encerrado o forzado, o tener forzado a cosas que me ha hecho cosas que yo no quería hacer o algo así vino a decir, ¿no? Estamos alegando que Daniel siempre ha dicho que se encontraba en una jaula, así que habrá que comprobar si las intenciones de Edwin eran también deseadas por parte de Daniel o no, es decir, si era forzado, esto lo dijo la criminóloga en el programa de fiesta, y bueno, sinceramente, lo que os digo antes, ¿no? El tema del audio, filtrar un audio o la transcripción de un audio, si ha habido mala praxis o no, al final creo que eso debería de quedar en la privacidad, porque no es importante para el caso, o sea, no va a cambiar nada el caso si él era un buen profesional o era un tramposo, Edwin y Garrié también nos referimos, con lo cual yo creo que que eso salga a la luz es cotilleo, con lo cual no debería de interesar, no debería de haberse hecho, haberse dado a la luz, pero al final ya sabéis, la crítica de Francoesta está bien fundamentada, esto no tiene nada que ver con el caso, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbanse, likes, campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos en los directos, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!